La verdad no fue difícil para mí saber que Chris era el hombre de mi vida y era el hombre con el que quería pasar toda mi vida. Esto es lo que nosotros hemos soñado desde que nos conocimos. Esto está pasando como yo soñé que siempre iba a pasar. ¡Gracias por ver el video! Todavía, vestida de blanco, una princesa total, me deslumbró y sentí que atrapé esa felicidad. Y me hace sentir que por primera vez logro el gran objetivo. Yo estoy en un estado que no puedo describir las palabras. Es de alegría y de felicidad plena. Y no puedo hablar más. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!